Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más. Hoy me encuentro y muy contento con los Colts, un fuerte aplauso, por favor. Chicos, primero que nada, gracias por estar acá en Zona Backline y a Banda de la Casa, banda que ya conocemos, que ya estuvieron bastante tiempo aquí. Alguien ya rentó a calado, nadie más abrió un Oxxo, pero chicos, banda de la casa que grabó aquí en Mal Estudio, ahorita vamos a mostrar el disco, hizo toda su producción acá, Maquila también, nada más falta la distribución de tiendas digitales, pero ahorita las vamos a compensar fuera de cámara. Pero bueno chicos, que se presenten cada uno por favor y que toquen en la banda. Yo toco la guitarra y canto. Alberto, me conocen como panda, soy guitarrista y de repente canto o intento cantar. Antonio, pero pues todos por Tony, el baterista. Yo soy Ángel, todo lo bajo y canto. Ok, muy bien chicos, un cuarteto clásico, un cuarteto de rock pop muy chingón. De fondo gente se ha escuchado unas rolitas, pero bueno, cuéntenle a la banda la pregunta de cajón aquí en el programa. ¿Quiénes son los Colts? Porque ahorita vamos con el nombre que es algo muy curioso, que yo ya me sé la respuesta, pero la gente igual está diciendo ¿Por qué los Colts? Primero, ¿Quiénes son los Colts que tocan? ¿Qué desmadrean? ¿Qué hacen chicos? Traemos un desmadre muy chido, ¿no? Que creo que lo más importante es que nos gusta. Eso es lo importante. Entonces es lo chido. A mí me suena algo como rock pop, hay unas canciones más locochonas, algo más tranquilo, más balada. Que hay unas que me gustan mucho, bastante, bastante. Pero bueno chicos, cuéntenle a la banda, traen un disco ahorita, se llama Sofar. Primero, antes del disco, ¿por qué los Colts? Los Colts, bueno, cuando empezamos pues no sabíamos ni cómo ponerle, como todas las bandas. ¿En Nowhere Men's, no? Sí, de nombres de ninguna manera. No, por lo real somos fans de los discos, eran de Nowhere Men. De Chilaquiles, ¿no? No, 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 no. Hay que cortarlo, pues que se quedemos Colts. De hecho fue el Collas el que en una imagen nos acuerda, yo todavía me acuerdo, porque todos estamos como que a los Colts. pero no, los Coles son, pero si ya, pues yo soy así como que lo abrevió, pero bueno, yo de mi parte y creo que de varias, aquí, este, y de varias personas que ya saben la historia, pues no conocíamos la palabra así como que Coles, ¿no? Era así como que, ya hasta que descubrimos que era un equipo americano, pero con C, dijimos, ay, no, 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 no. Por eso deben hacer eso antes, chicos, y van a hacer una banda a buscar el nombre, pero bueno, al final se escribe diferente y son de México, ¿no? Muy bien, este es el disco, gente, que, que, está salido del horno, literalmente, o sea, lo acaban de entregar hoy, hoy, literalmente. Lo están viendo, porque acabas de hecho. Aquí lo están viendo, ahora no hay cámara en mano, gente, pero bueno, las cámaras están viendo, este, que hasta incluye un librillo, miren, que, que chulo, esencialmente. Es que ya pocas bandas incluyen un librillo en discos, entonces, que bueno que ustedes le invirtieron a esto de, de hacer una buena maquila, y de tirarle todavía, porque la gente se lleve algo bueno físico, y no nada más escucharlo en su celular, ¿no? Que también está chido, pero vale, vale mucho esto. Se llama Sofá, chicos, hay una rola que se llama Sofá, ¿por qué es la más significativa en el disco? ¿por qué ponerle Sofá? Bueno, de hecho, bueno, creo que realmente la canción es una historia muy curiosa, porque coincide de que, cuando yo llego, tengo una canción que se llama Sofá, Tiempo después decidimos que el disco va a ser Sofá, por una historia de un Sofá que teníamos, un Sofá Canberra, Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién durmió ahí? ¿Quién cogió ahí? Y bueno, o sea, yo cuando llego, llego con la canción de Sofá, y coincide que ellos tenían un plan así como de armar algo con el disco que fuera Sofá, Sobre la historia del Sofá, entonces, es una historia un poco larga, pero tiene, es coincidencia más que nada. Ok, por eso el disco se llama Sofá. Muy bien, chicos, la verdad es que es un disco largo también, es un LP que pocas veces también ya se ve a bandas, parece que la moda de ahora es sacar EPs de cinco canciones o de seis canciones, y ustedes, no, ustedes aventaron más de diez canciones, gente, un LP bien hecho, que fue, de nuevo lo repito, el comercial, claro, fue aquí de La Casa Man Studio, donde hacemos otro programa. Claro, claro que sí. Bueno, chicos, pero bueno, que se viene este, lo que resta de 2016, que en realidad es muy poco, pero bueno, me imagino que van a estar publicitando este disco, dándole ahí, este, pues, unrolándolo en todos lados, o sea, ¿qué más viene? Este, bueno, de hecho, ahorita, este, pues, ahora sí que nos está cayendo así como que, pues, de sorpresa varias cosas, ¿no? Una, pues, ya estamos entrando a algunos eventos y por ahí, pues, igual estamos checando unas tocadas que se vienen próximamente, no decimos fechas porque son sorpresas. Claro, claro. Pero igual, este, pues, ahorita ya conseguimos unas, unas entrevistas ahí y, este, próximamente, aparte de esta, pues, de, no, me trabé, pues, es que la emoción, ¿qué? No las similes todavía. Exacto, porque, pues, como apenas vamos también saliendo así como banda, pues, ahora sí que al mundo, ¿no? Ahora sí a pegarle a lo chido y que, pues, varias cosas empiecen a caer de sorpresa, pues, como que sí está chido, ¿no? Y se siente así súper padre que entrevista aquí, entrevista allá y, pues, dices, órale, vaya, me empiezo a sentir como que... Y, aparte, aparte lo están haciendo bien, chicos, o sea, están sacando un material completo, profesional, para tu carta de presentación a los medios a los que van, en los lugares. Y, más que nada, lo que nos falta mucho es lo que íbamos a tocar en algunos lugares y decían, dame, pues, algo para escucharlas, entonces... Y, aparte, ahora les vas a dar algo bien hecho. Sí, claro, sí. O sea, chingón, van a decir, ¡ay, güey! ¡Ay, de brillo! ¡Ay, de brillo! ¡Ay, de brillo! ¡Ay, de brillo! Antes de ir a Dinámica y todo esto, que están muy nerviosos. Siento que están nerviosos por ello. Pensamos que Rix está muy nervioso. ¡Sí, sí, sí! ¡Saludos, buenas, saludos! ¡Qué bueno que mencionas a Rix! Rix está, pues, medio desaparecido. Ya aplicamos alerta Amber. ¡No! Rix está ahorita en otros proyectos, entonces... Si no lo ven en varios programas, gente, no se espanten. Rix sigue aquí en Zona Baclan. ¡Estañamos Rix! Pero ahorita está ocupando otras cositas, pero aquí está su lugar, ¿no? Digo, Panda ya metió su solicitud para conductor. Pero... Ya hice el casting. Ya hice el casting. Y veo que lo van a avetar. Ya no hace falta que me rapa aquí un poquito. Sí, sí, sí. Ponete tatuaje. Y que lo hagan un poquito más alto. ¡No, así está bien! Sí, yo soy el mini-mini. ¿Cómo es? La lucha, güey. La lucha. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a escuchar esta rola. ¿Cuál es la que se va a avetar, chicos? Es Sofanfa. Sofá. Sofá, que habla del disco. Exacto. Sofá, que no quiero saber qué pasó ahí. Pero bueno, chicos. Vamos a escuchar esta rolota Sofá y regresamos con los Colts en Zona Backline. Nosotros somos los Colts. Esto es Sofá y está en Zona Backline. Música Estoy muy desesperado Me siento encerrado en mi habitación No voy a salir hoy No quiero mirar el mundo sin ti Quizá no sea lo mejor Pero ya me da igual Contemplar mi dolor Si quizá es mejor ir en mi habitación No voy a salir Si quizá es mejor ir en este sofá Yo quiero vivir Mi vida se te va Te consume Como un cigarro Y el tiempo ya no está Se ha acabado Como esa cerveza No voy a salir de mi habitación No voy a salir de mi habitación Y no pienso Dejar de sentir Dejar de soñar Dejar de reír Y no quiero Dejar de tocar Dejar de contar Dejar de vivir Y la vida se te va Y la vida se te va Me consume Como un big cigarro Y el tiempo ya no está Se ha acabado Como esa cerveza Dejar de estar Bueno amigos Acabamos de escuchar Esta rolota sofá De los Cols Otro fuerte aplauso Para ellos por favor Chicos Se aventaron un poco musical Y es clásico Aquí que las bandas Siempre se aventan La segunda canción Porque la gente pide más ¿Cuál fue esta rola Que se aventaron? Irte conmigo Irte conmigo Una rola Cuéntenle a la gente rápido De qué habla ahí la canción No pues Es una historia De cuando Tuvimos una novia Tuvimos Sí No porque lo va a ver Si lo va a ver No saben de quién Es que es lo chido No saben con quién Compartió Si quieren ir a ver Esta rola La gente Dicen ¿Cómo le hago? Si están viendo esto Hoy jueves Día de estreno Se sube el día de mañana Viernes Y ya lo están viendo Días, semanas Después Ahí arriba de la cabeza De la cabeza Arriba de Por aquí Ángel Le está apareciendo La tarjetita Para que le vayan a dar click Se revienta en ese bonus musical Muy chingón Y se regresa No se vayan todavía No se vayan a ver a Droz Ni a Worever Tumor Todavía Quedan sacado Con la música Que hay pocos canales de música En realidad Pero bueno Amigos Hay una dinámica siempre con todos En Zona Backland Y con los Cosmos En la excepción Los conocemos bien Estuvieron ¿Qué cuánto? Como dos meses Viniendo más o menos Sí, aproximadamente Como más de tres No, más Como tres meses ¿No? Ay, qué bueno que me hiciste Para pasar la cuenta Ahorita Entonces chicos Yo decidí hacer esta dinámica Porque se ve que tienen Un buen desmadre juntos Se ve que Que en las pedas Y no nada más En las pedas Sino también tocando Porque se ponían pedos Aquí nada más Eso venía Para decir ¿A comprar alcohol? Entonces Si han escuchado La dinámica Es de amigos Que son unas preguntas A cada uno Acerca de otra persona Y si no la responden De manera correcta Pues el que Al que le hicieron Sobre el que le hicieron La pregunta Les va a pintar en la cara Con un plumón El legendario Tengo que decir Que este plumón Ya duró casi tres años No se acaba No sabemos Qué enfermedad tiene Ya mató varios barros Ya Imagínate Entonces Si se van No sé qué programa Fue la primera vez Que hicimos esto Pero estábamos En la sesión Como 163 Y este seguro Se usó Ni siquiera En la 20 Imagínense Este es el extremo Porque nos pueden pegar Así como Ficha infección Pues a eso es lo chistoso Que se pinte No Si no la infección La infección Entonces chicos ¿Cuánto tiempo Llevan de conocerse? ¿Cuántos años? Más o menos Bueno Yo con Mi hermano Entonces Pues toda la vida Yo cuento Ellos Un poquito Como cinco años Más Sí Cinco años De la secundaria Lo que lleva la banda De hecho Él llegó Cuando Siete meses Muy bien La época En la que ya debes De cortar Con tu primer novia Un año Siete meses Entonces Amigos Vamos a empezar De este lado Con ustedes Antes de empezar Vamos a aclarar Esto Les estamos regalando Otra rola Apenas salió Estamos Estamos por ver Si Sofá va a ser El primer sencillo Todavía no lo No lo platicamos bien Pero pues Les vamos a regalar Otra rola Que es irte conmigo Entonces Esperemos les guste Y todavía hay Canciones más buenas O sea Si esas les encantó ¿Cuántas canciones Trae chicos En total? Catorce Catorce canciones Imagínense O sea Ni siquiera ya Bandas famosas Hacen catorce Ya se quedan en un Ángel Acerca de Tony El hombre De la calle Donde vive Tony Perdón Es Es de amigos Eso es de amigos ¿Francisco y Madre? No ¿Cuál es el nombre? Juan Aldama Juan Aldama Ahí más o menos Por favor Nada más quita lo chido No 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 se quita Es aceite Es aceite Hay bandas que vinieron Hace dos años Y todavía les quedó La cosa Ya vienes bien Pinche cinchado Parecía malo En este momento Se vuelve malvado Ya no está afectando Ahorita se va a poner malvado Panda Acerca de Joyas El nombre Ustedes no llevan Tan poquito tiempo De conocerse Entonces vamos a ver El nombre De la banda Que ama Joyas Así La que le mama No pues Si digo mal esto Vamos a terminar Con nuestra amistad Antes de que cortemos Yo quiero decirte Que te quise siempre Bien papa Los virus Los virus Como decían De peatles Mexicanamente Muy bien Se salvan Se salvan chicos Joyas acerca de ángel Infección Infección Este joyas El nombre De la mamá O el papá de ángel Puede ser Alguno de los dos Si Angelina Esa muy Cambiémosla a los dos Cambiémosla a los dos Las dos Las dos Si Su mamá es angelina Es correcto Si Ok Su papá es miguel ángel No ¿Miguel ángel? No 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 Miguel ¿No? No No Te manzan Que por favor Yo no voy a ir a trabajar No No Es mi servicio militar No 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 ¡Besitos güey! ¡Bes besitos! Si de por si estoy ingeniero Cole, gracias por tenerles un buen aplauso Chicos, de verdad es que es una banda joven y con mucho mucho futuro todavía por delante, que bueno que se animen a hacer una producción como debe de ser como hace mucho tiempo nos hacía y que apuesten por su música, porque eso es lo que necesitan las bandas apostar por su propia música, creer en ustedes mismos, por favor chicos, redes sociales para que la gente les regale un like, escuche más de su música Bueno, en Facebook estamos como los Cole's los Cole's y los Cole's y los Cole's como está ahí el canal de Youtube igual como los Cole's y hasta ahorita están esos dos Cole's oficial sus eventos, flyers y todo esto en el Facebook y si no, de todos modos sigan el Facebook de Zona Backline ahí también posteemos los igual el disco si lo quieren lo pueden conseguir con cualquiera de nosotros o en su Facebook en caso de que sea, no sé, fuera de la República se los pueden enviar y todo esto si, vamos a tratar de hacer los envíos y igual si se pueden comunicar con Man Studio también también pueden contactarnos por ahí o aquí en Zona Backline también hay que ver el disco de los Cole's chicos, sobre este disco va a estar en plataformas digitales algo así para los que lo quieran escuchar a lo mejor sí, probablemente sí, de hecho es el plan pero vamos poco a poco yo imagino que va a estar en Youtube primero ok, muy bien chicos de verdad todo el éxito del mundo que les vaya muy chingón una banda muy buena gracias por la invitación no, al contrario chicos gente, si quieren aparecer acá en Zona Backline solamente deben enviar un correo a Zona Backline arroba gmail.com o un mensaje en Facebook.com diagonal Zona Backline y les cuento esta muy volada también no se olviden de visitar la página oficial www.zonabackline.com en donde están todas las sesiones ahí también ya van a encontrar la sesión de Cole's y pues hay un montón de redes sociales más Instagram, Twitter, todo esto exvideos en la caja de descripción están todas las redes sociales y también van a estar los links directos de las redes sociales de Cole's aquí en la caja de descripción porque luego les da flojería chicos que les vaya muy chingón de verdad de nuevo todo el éxito del mundo y pues aquí estamos para cualquier otra cosa ya saben que es su casa mano les doy un fuerte aplauso para los amigos ayer estuvo la sesión en Zona Backline hasta la próxima